¿Qué hubo amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal que en este momento está en transición de nombre. Antes era el anecdotario, estamos pensando con Steffi qué nombre le vamos a poner. Hola Steffi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Con todos cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos aquí en San Antonio de Ibarra. Steffi me ha dicho que vengamos a darnos una vuelta por lugares que no son muy conocidos aquí. Y nos vamos a dar una vuelta. ¿Por dónde nomás Steffi? Bueno, en este momento estamos en la plaza de Leodora Ayala, que los fines de semana hace una feria con las personas que son artistas aquí, que hacen sus tallados. Y bueno, y luego nos vamos a ir a Sol de Conejos, que es un refugio que está a las faldas de Limbabura. Luego vamos a conocer FM, que es una granja biosustentable, un lugar genial que todos tienen que ir. Bien, estoy emocionado, me vas a llevar a conocer lugares que yo no sabía que existían aquí en San Antonio. Esa es la idea, ¿no? En este momento tratar de dar un poquito la vuelta a lo típico. Todo el mundo sabe que aquí en San Antonio hay artesanía, hay gente que traza madera, pintura, imagineros y todo lo demás. Pero también tenemos otro lado, que es la naturaleza, los paisajes, la gastronomía. Y eso queremos mostrar en este video. ¿Por qué visitar San Antonio? Empecemos. Ahí vamos. A la Steffi siempre le encanta venir trayéndome a lugares así bien lejos, 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 lejos. Vean dónde estamos. Nos encontramos aquí en un refugio que se llama Sol de Conejos, que queda por la vía San Antonio, pero trepando cuando ya le ves a Limbabura quisito. A las faldas de Limbabura, literalmente. Cuando ya le ves a Limbabura quisito. Y nos hemos venido aquí a degustar un manjar que es medio típico de aquí. Bastante típico, de la provincia en general, ¿no? Es un plato típico. Hornadito. Y a conocer lo que es este refugio. Brevemente ya vamos a hablar con la persona que es la encargada de que es este refugio. Y hasta eso nos vamos a volver como medios viciosos gastronómicos con este refugio. Estamos conociendo las huecas más lejanas, pero las mejores de la provincia. Como les decíamos, en el refugio Sol de Conejos y estamos con Pamelita. Pamela es la dueña, ¿no? Queremos conversar un poquito con Eda para que nos cuente cómo nació esta idea de hacer un refugio aquí a las faldas del volcán. ¿Y qué servicios nomás le están brindando en este momento? Queremos invitar a la gente que venga para acá. Es un lugar genial. Tiene una vista hermosa. Estamos a las faldas del volcán Imbabura. Tienen unas instalaciones súper lindas. Hemos probado incluso un poquito de comida. Así que vamos de un 10 por 10 recomendado este lugar. Pamelita, cuéntanos. San Antonio es un lugar turístico. No le explotamos del todo. No. Lamentablemente no explotamos del todo. Y en este sitio, por ejemplo, San Antonio no tiene un sitio así de decir, voy al campo. Con mi familia camino, respiro aire puro, que eso es lo que nos hace falta en estos tiempos. Y entonces dijimos, no, tenemos que darle a la gente un sitio donde venir. Dónde llegar. Sí, eso me parece genial. Porque antes decía la gente, vamos a caminar a la Imbabura, pero es que no tenemos ni donde resguardarse del sol, de la lluvia si llueve. No hay nada. Entonces es un lugar a donde usted puede salir, visitar, caminar, hacer ascensos y llegar aquí. O en bicicleta, porque hoy vimos en la mañana, ¿no? Que había muchas personas que venían en bicicleta hasta acá. Entonces, la idea es, sales de Ibarra, te sacas la madre en la bicicleta y te pegas un buen hornado aquí. Recuperas todo lo que perdiste en el camino, ¿no? Pero es lindo, súper lindo. Yo les quiero felicitar por la idea. ¿Qué platos nomás están ofreciendo en este momento? Nosotros tenemos normalmente, trabajamos de jueves a viernes solo, desayunos, bandiditos, ese tipo de cosas por la mañana. Para la gente deportista que es la que viene, sí, entre semana. Y luego fin de semana es desayunos desde la mañana, estamos desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos desayunos por la mañana, luego hornado. Papitas con cuero también vi. Papitas con cuero, hay los menuditos estos del cerdo. Sí, sí. También tenemos eso, que eso come muchísimo. Sí, aquí es bastante típico, ¿no? Sí, es típico. En San Antonio, sí. En San Antonio, sí. Entonces, luego más tarde ya empieza a salir la fritada, los caravitos de gallina, zancochos con cerdo. Ya. Más o menos la comida tradicional típica de aquí. Sí. Y para, si alguien quiere reservar para quedarse a dormir aquí, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros tenemos, estamos en Facebook, tenemos una página en Facebook. Ya. Y, ¿cómo las encontramos en Facebook? Como Sol de Conejos. Sol de Conejos. Ya, Sol de Conejos. Pues, sí, es el Sol de la tardecita, se que ya no calienta. Ajá. Ese se llama el Sol de Conejos. Eso no sabía, ¿por qué se llama Sol de Conejos? Sí. Buena explicación. Sí, porque mucha gente viene aquí y me dice, ¿y dónde están los conejos? Sí, también pensaba. O gente que viene y dice, ¿qué preparan aquí conejos? Muchas gracias. Entonces, están a la orden, Sol de Conejos, ya saben por qué se llama Sol de Conejos. Este refugio está súper lindo, tienen que visitarlo fin de semana con la familia. Vengan, decen una buena caminata, que aquí les van a esperar con la más rica comida. Fabelita, muchas gracias. Sí, es de aquí lo que no conocí yo de Sol de Conejos, que ha habido como un... Es refugio. Un refugio aquí, las camitas y un... Ay, mira, vengo a ver el baño que tiene. Silloncito de troncos. Todo rústico. Súper chévere. Como para que si te coge el frío aquí o la noche... Te haces un ajicito de piedra. Aquí de piedra. Está genial. Ay, súper cómodo se nota esto. Mira ese foco, esa lámpara que he dicho. Esta lámpara, lámpara de piedra con el foco ahí en medio. Miren qué interesante todo lo de aquí. De madera, dirás. Y de madera como es esta cosa. Aquí también el calorcito creo que se queda concentrado para no sentir mucho frío durante la noche. Sí, está súper lindo. Recomendadísimo este alinear para venir a pasar un fin de semana de relax al pie del invagüe. Bueno, pues ahí estuvo Steffi de entrevistadora. Hay que hacerle todo un poco, ¿no? Ese fue el debut, ¿no? No, es que es chévere conocer a la gente cuando tienen ideas nuevas y cuando se puede hacer algo diferente. Y más que todo que sean tan chéveres, así que nos reciban con ese carisma, con esa buena gana. Me están desinfectando a Steffi. Están comprobando todas las reglas de bioseguridad. Y aquí me toca a mí. Perfecto. Buen día. ¿Ya? ¿Le sabes de mí? ¿Ya? Desbichado. Desbichado. Bienvenido. Muchas gracias. Nuestro objetivo también es que de aquí mismo salgan las cosas y hay algunas cosas como ensaladas, incluso té, que es de aquí de la granja, que ya se sirve con los limones, las naranjas agrias de aquí. Tenemos colecitas, tenemos sembrado uvitas también, granadillas. Entonces lo que nosotros queremos hacer con este laguito, para lo que lo utilizamos, sobre todo es para regar, porque planeamos hacer todo este sector, todo este, esta que es casi una hectárea, hacerle un sistema de permacultura. Aquí tenemos el servicio de temazcal también, como pueden ver, que es un bañito a vapor, es un bañito tradicional de las culturas mesoamericanas. Entonces, como usted puede ver el temazcal, incluso tiene forma de domo, que este simula el vientre de la pachamama. Ahí sí subas la gota gorda, literal. Sí, ahí sí tenemos que venirnos algún rato con Estefi y con el monobikini ambos, para meternos ahí al temazcal. Sí, tenemos que hacer un temazcal, de hecho hay que hacer una de estas terapias sanadoras que se dice, de medicina tradicional, es excelente, es súper bueno para, como decía, purificar, eliminar toxinas, abrir los poros, y entre otras cosas, ¿no? Entonces sí hay que hacerlo. ¿Ya desde hace cuánto tiempo están ustedes con esta iniciativa? Estamos, sabe que nosotros, todo el proyecto surgió en cuarentena. Estuvimos trabajando y abrimos justo el 31 de octubre para el feriado de finados, ahí inauguramos. ¿Me acompañan por acá los juegos extremos? Sí, sí, vamos. El se llama Caronte, ella se llama Blondie, y por allá hay un gris, se llama Simón. Caronte, qué lindo, ese vestuario está hermoso. Esa es una belleza, ¿no? Qué lindo. Ahí fueron. Mi abuelita la encontró y dice que le ha rogado y le ha rogado que le traiga. Tenía toda la cara y el pelaje, la colita lleno de... No tenía mucha piel, estaba... Es muy bueno con los niños, ¿no? Mírale. Sí, es que es súper cariñoso porque justamente recogidito. Sí. Súper agradecido siempre. Entonces, esta es la tirolesa, ¿no? ¿Cómo pueden ver? Entonces, tenemos suspendido un alambre desde aquí. ¡Ay, qué genial! Hasta allá, ¿sí? Son 100 metros. Mira. Este es el puente de los niños. No, hay que pasar aquí, aquí es el límite. Bueno, aquí el desafío es mantenerse equilibrado y caminar. A la cuenta. Uno, dos, tres. Y acá ya es un poquito subida y sí cuesta llegar. A ver, vamos a ver. También tenemos descenso vertical, el rappel. Sí, el rappel. Acá. Aquí hacemos descenso vertical. Ya, yo hago una, tú haces la otra. Ya. Ya. Y nosotros reclamos aquí un cabo. Ya. Que también es normado por este... Normado y certificado. Entonces, le ponemos por aquí, con una polea. Ya. Y le acostamos. Y usted con un grigri y se va. Nos vemos, Juan. Ajá. No, he hecho rápido. Años, años. Mira. Yo sigo cosechando moras. Un árbol tiene más moras que... Oh, por Dios, mi derividad mora. Ahí se queda el Steffi. Robándose las moras. No, me estoy cosechando. Ya no es lo mismo, ni se escribe igual. Aquí está el final de la tirolesa. Este es el final de la tirolesa. ¿Y cuánto cuesta para hacerme la tirolesa? Son tres dólares cualquiera. ¿Ya? Si me quiere hacer tanto el rappel como la tirolesa. ¿Cuál quieres, rappel o tirolesa? Moras. Moras. Yo sí quiero la tirolesa. Yo también. Yo también. No te regreses, no te regreses. Yo no quiero regresar a darme otra. Yo no te voy a hacer el paseo. Yo no te hecha. Yo no te hecha. No te hecha. No te hecha. y así nomás se van conociendo las maravillas que ha tenido san antonio que no sabíamos que existía ahí veo este camino tipo como un arco con flores y plantas entonces usted va a agarrarse muy bien y cuando esté listo solo salte y ya se siente y nos vemos adiós ay qué lindo, qué hermoso es como los columpios del fin del mundo de baños entonces lo que nosotros pretendemos hacer es cobrar entrada porque este espacio como pueden ver es súper grande claro, bastantes cosas chéveres para hacer aquí entonces por lo que... una alternativa como si estuvieran en la zona de jardín ya ya los dos tengo te toca casi la perdemos ella decía cómo es de quilotos a ver veamos este es ese y ya está wow está chévere esto está súper lindo está con la cámara ahora ve a ver para que graben vean mi perspectiva aquí en el columpio bueno pues aquí en esta granja nos han contado ahorita que un requisito para entrar también puede ser no solamente cobrar una entrada sino también donar una planta o traer semillas para que ellos puedan seguir sembrando aquí en lo que es este esta granja autosustentable que nos ha dejado cada vez que me muestran algo nuevo me voy emocionando más muchas gracias muchas gracias por haber venido primeramente gracias por disfrutar de nuestro espacio por compartirnos toda esa información muy valiosa por la bondad y la empatía también que hemos sentido en todo este recorrido y les invito a que visiten FYM granja biosustentable nos pueden seguir en redes y ahí encuentran todo lo que nosotros ofrecemos muchas gracias y que les vaya bien suerte les esperamos muchas gracias Camila estamos contentísimos de aquí de todo lo que hicimos aquí con Estefi avanzamos de la felicidad ha sido un lugar súper genial y les invitamos a todos que vengan para acá en familia vengan con toda la gente que puedan con sus amigos hay muchísimas cosas que hacer aquí mucho que conocer y sobre todo el conocimiento que nos transmiten sobre la Pachamama las tradiciones la agricultura orgánica está genial aquí abajo vamos a dejar en la descripción las redes sociales de esta granja para que venga la gente que quiera conocer porque no está lejos queda muy cerca de Ibarra el mercado de animales el mercado de animales de San Antonio está justo saliendo y al frente entonces hay invitado a todo el mundo para que venga a sumarse aquí deportes de extremos comida tradición te guían que conozcas todo o sea nos vamos de aquí con un 10 sobre 10 contentísimos felizotes muy bien no 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 Bueno, ya nos hemos dado la vuelta un poquito por acá, por las artesanías. Ahora, ¿dónde me vas a llevar, Stefi? Que dijiste que había algo chévere aquí en este lugar. Sí, justamente aquí en la plaza hay la cafetería que se llama Café Plaza. Entonces, para quienes vienen a visitar San Antonio, justamente la parte del pueblito donde están las artesanías, las galerías y tienen ganas de un cafecito, una hamburguesa, unas alitas, cualquier cosa de estas, entonces vamos a ir a visitar esta cafetería que es súper chévere también, ¿no? Y al lado es una galería de arte que me parece que el día de hoy lamentablemente está cerrada. Pero cuando hay exposiciones, entonces la idea es conjugar la galería de arte con la cafetería. Entonces vamos a ir a ver esto, muy interesante. Bueno, estamos aquí con Marcelito Dalgo. Él es el dueño de esta cafetería, como les habíamos comentado. Venimos para acá a conocer cuál es la oferta gastronómica de este lindo lugar. Como ustedes pueden ver, es un lugar súper acogedor, súper moderno, que todos pueden visitar en familia. Hola Marcelito, ¿cómo está? Gracias Tefi, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Gracias por la visita. Este es un sitio, bueno, que está encravado, configurado, pero ahí en la parte central de San Antonio de Ibarro, enfocada a la atención prácticamente del visitante y el propio también turista local, ¿no? Tenemos una cafetería, porque esto es una cafetería, en donde pueden encontrar con nosotros algunas cosas muy ricas, muy sabrosas, propias del lugar también. Tenemos el tema del café con humitas, humitas hechas al estilo de la abuela. Tenemos el bolón de verde, el bolón de verde clásico, y esto lo manejamos con una receta esmeraldeña. ¡Ay, qué bien! Muy bien, muy tradicional. Muy sabroso. Muchas gracias, visítenos. Viene que San Antonio es lo mágico y tiene una declaratoria de patrimonio, entonces son valores agregados importantes que suman para que tengan una experiencia diferente a que en San Antonio de Ibarro. Muchas gracias, Marcelito, por la acogida también. Felicitándole bastante por esta iniciativa y ver que ha sido la constancia en este caso, me parece, de haber aguantado tantos meses cerrados, de que haya logrado mantenerse aquí y seguir con este emprendimiento que creo que tiene bastante bonito, bastante agradable. El lugar es bastante acogedor, a mí me ha gustado mucho. Qué bueno, aquí lo atendemos con mucho cariño y eso es lo importante. La parte básica es el afecto que tenemos con un cliente. Muy amables. Muchas gracias, Marcelito. Muchas gracias. Un gusto. Aquí está la sala de estar. Y como dijo Estefi, que quiere pegarse el vino helado, ¿era no? El vino helado. Un vinito caliente, el vino helado. Sí, está en San Antonio cerca de... De la... ¿Cómo era esto? También me olvidé. Cerca del mercado de animales. El mercado de animales de San Antonio está justo saliendo y al frente.